Me llamo Dani, soy de Donosti, pero vivo y trabajo en Bilbao desde hace ya un año y medio. Estuve estudiando, bueno, cursé Bellas Artes ahí en Bilbao, terminé en 2009 y luego estuve viajando hasta que vi la oportunidad y tenía ganas de hacer un máster, que lo hice en Londres. Un máster de un año y terminé aquello, que fue un poco jungla, un poco aventura. Y me volví a Donosti, estuve un poquito aquí y ya me asenté. En Bilbao, tengo un estudio allí y es donde he estado trabajando. Me ha venido muy bien que me propongáis visitar IAC porque llevo un año, año y medio, casi dos, trabajando muy intensamente y es ahora que estoy empezando a tomar un poco la distancia con respecto a algunos trabajos y desde esa distancia me apetece reconsiderarlos y hablar de ellos. Voy a empezar con un material, como ponía en la premisa de mi visita, de mi propuesta, con un material que yo no he visto, son unas grabaciones que estoy haciendo debajo del agua. Por ahora, bueno, esta es la tercera que hago. Se han visto dos grabaciones el viernes pasado en Guiobat, que es un espacio que tenemos en Bilbao, seguro que Pablo que estuvo aquí ya os habló un poco de él. Y bueno, me apetecía poner esta tercera grabación, que no sé si habrá más, se llama Macro y Movimiento 2 y me apetecía empezar la sesión compartiendo este material. Y bueno, estoy testando ciertas ideas con el tema de las urnas que estoy trabajando debajo del agua y con la utilización del macro debajo del agua y es simplemente un proceso como de experimentación muy enfocado en la línea del audiovisual, que es básicamente donde llevo trabajando un tiempo. Y bueno, la visita va a ser bastante dispersa, como son los referentes a los que acudo en mi trabajo. Acudo de una manera muy dispersa los materiales con los que trabajo y lo que voy a intentar es ser fiel a ese proceso y voy a intentar, pues eso, mezclar materiales, pases de vídeos con otros vídeos que no son míos, textos, y ver que, bueno, a ver si con todo eso, a partir de ese material, pues se puede intuir algo de mis intereses como más concretos. Es más en el momento en el que estoy ahora. Por ejemplo, la charla la voy a terminar con un vídeo que hice en el 2008, que es un vídeo muy chiquitín, me hace mucha ilusión ponerlo. Y bueno, es desde el momento en el que estoy ahora, pero reconociendo los intereses que ya estaban en mi trabajo desde hace mucho tiempo. O sea, que sí que tiene como una cuestión de encontrar qué es lo que me interesa, que es lo que, bueno, para eso trabajo, para darme con, para encontrarlo. Y sí tiene, bueno, es una mezcla entre las dos cosas, pero no es una cosa como cronológica de pase de trabajos, es otra cuestión. Hay como un interés muy específico, que de distintas maneras se ha ido dando, de diferentes maneras, pero es un interés que sucede en una especie de, bueno, siempre como en una especie de doblez, o de cómo se juntan dos elementos, que también yo vengo de una práctica más escultórica en un inicio, y poco a poco, digamos, que he ido terminando en trabajo audiovisual. Entonces, de la misma manera que en la escultura, cuando se juntaban dos elementos, había una acción que promovía esa juntura, la acción misma del juntarlos, eso me interesaba mucho, traspasarlo de algún modo a lo audiovisual, y también un elemento técnico, que sería el cómo sustentas esos elementos, ¿no? O sea, cómo haces que esa unión sea exitosa, en cierto modo. Entonces, en el lado visual me he dado cuenta de que tengo un interés como muy específico, sobre todo en cómo en la pantalla, la figura y el fondo, se pueden solapar o se pueden distanciar, pero lo que me interesa es cómo entre esos dos elementos, cuál sería, digamos, cuál sería ese elemento tercero que los une y los separa, que es, digamos, como el vínculo que hago con mi práctica más, bueno, con mi sensibilidad más escultórica. Entonces, normalmente en mi trabajo desarrollo acciones de todo tipo, no hay como ningún estándar, no hay como ninguna pauta, y esas acciones normalmente utilizo artilugios para grabar de determinadas maneras, mover cuerpos, entonces sí que en lo audiovisual me interesa específicamente cómo distanciar o cómo unirlo, que es la figura con el fondo en la pantalla, y sobre todo, bueno, trabajar con las convenciones propias del medio, hay un interés técnico que básicamente se resumiría en el hecho de que me gusta mucho cuando la técnica se convierte en narración, y eso de repente en lo audiovisual, cuando empecé a trabajar con vídeo, me di cuenta que para mí era mucho más fácil llegar a eso, que me estaba como interpelando de alguna manera, trabajar con las convenciones propias del audiovisual, y que de por sí el propio medio ya te esté dando una narrativa y aprovecharla para dar cuenta de otras cuestiones. Gracias por ver el video.